Eres tú, eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuente risa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, el frigo de mi paz Mi poema eres tú, eres tú Una guitarra en la noche Eres tú, el frigo de mi hogar Eres tú, el frigo de mi hogar Eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, el frigo de mi hogar Eres tú, como el agua de mi hogar Eres tú, como el fuego 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 de mi hogar Amén.